Yo solo te faltaba un mensaje Y que te dieron a la presa Un mensaje Vamos a hacer un mensaje Vamos a hacer un mensaje Vamos a dejarme la corita Dicen que siempre que llueve Siempre llueve Todos los niños hablan ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Papá! Te toca, mi hermano No metiendo tu dinero Pero 50 dólares ¡Eh! ¡Eh! Mira, me llamó Burricón Y me dijo, tú sabes que me jugué 50 dólares a que tocaba ese dinero Y ya tenía los ojos Aguado porque al paso se está acabando el proceso ¡Eh, Michael! Me dejamos esto siempre y sentíamos un medio Lo repartimos, lo repartimos Eso es Entonces, la pregunta del año Siempre que llueve Un, dos, uno Una cosa Dos, uno Dos, uno Está listo Que llueve Un, dos, uno Dos, uno Dos, uno Dos, uno Dos, uno Dos, uno ¡Una! ... Juju Y C Juju ¡Vamos! 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 Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!